Ahí estaba, estaba una persona bigotona al lado mío también, ¿verdad? Y le dije, oiga, está usted guapo, al lado de la noche, está usted guapo, oiga, sé, no sé cómo la ve, ¿verdad? Que está horrorosa. Dice, es mi hija. Le digo, perdón, yo no sabía que era usted el papá. Dice, no, a vos soy la mamá. ¡No! Imagínate, no, el carama. Yo dije, no me caso. Me fui, oiga, iba yo en el tren. Me encontré una muchacha con un vestito largo, 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 hasta los cubitos. Trae unos zapatitos y morados, guapa la muchacha. Le dijo, oiga, qué bonitos zapatos morados. Dice, no son morados, son liras. Le dijo, son morados, lo estoy viendo, son liras. Morado el muertón que tengo en la pantorrilla, lo quiere ver. Le dijo, pues, solo, pues, changuita, pues, entra. ¿Tampoco cree que tengo miedo? A ver, enséñame el muertón. Se subió la falta, señora, me enseñó el muertón. Dice, bueno, eso no es morado, porque ya está poniendo negro. Pero morado el muertón que tengo en la pierna, acá arriba. ¿Quiere usted ver dónde tengo el muertón? Dice, ay, yo. Pues, sí, quiero ver, ¿qué crees que me da? Porque es crucial, solapando y hacerse aquí. Pues, no traía ahí un muertón, un morado, morado, que ni vi por ver la pierna, ¿no? Dice, bueno, pero ese no es morado, ese es como marrón. Morado, así lo que me quedó a la orica, porque a mí me operaron del apéndice. Le digo, wow, ¿poco es sí, chula? Dice, sí, chaco, sí, ya me operaron del apéndice. ¿Quiere usted ver dónde me operaron del apéndice? Y yo, nervioso, con el movimiento del tren, le digo, sí, chanquita, yo quiero saber que me enseñe esto, ¿no? Y yo operaron del apéndice, dice, mire, en aquel hospital que está en la tierra. Y así son demás las mujeres con nosotros, pero otra vez mi compadre que se sufrió tanto con las mujeres, era bien borracho, un día un cuartel le gritó, Ramiro, tu esposa se está petateando, dice, ahí su esposa es bien sana, dice, no se está petateando con el vecino. Efectivamente, llegó mi compadre, un señor aquí, otra vez, sin ropa, abajo de la cama, dice, ¿qué hace ese señor sin ropa, abajo de la cama? Dice la señora, pues no sé qué hace abajo, pero arriba hace maravilla. Y me dijo, mira, gracias a mi compadre, me dijo, salga usted y allí. Salgo el otro y la sé, y dice, ¿usted quién es? Dice, yo soy el amante, y tú, no, pues yo soy el marido, y tú y yo que venimos siendo. Pues sí, para la reposición, pero no. Dice, vamos a hacer un tour psicológico. Yo veo que las mujeres están participando más que los hombres y los hombres. Quiere decir que aquí, las que mandan son las mujeres. ¡Un grito de gracias a ustedes! Fíjense, vamos a hacer una cosa, querido pueblo. Mujeres, ustedes van a ser así como que me dicen las que van a hacer el partiaguas de esta noche. Por ejemplo, yo voy a decir las cualidades de los hombres. Y ustedes, mujeres, van a gritar sí o no, dependiendo la babosada que les toco. Por ejemplo, yo voy a decir, los hombres somos fuertes. Si su marido, novio, amigo, la cochinada con la que viene, es fuerte, nos debe gritar sí. Si parece perro chihuahueño, grita, no, 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 no. ¿Están de acuerdo, mujeres? ¡Sí! ¿O más imponente, ¿están de acuerdo, mujeres? ¡Sí! Ahí les va. ¿Los hombres somos fieles? ¡No! ¿Los hombres no nos embrutecemos con el alcohol? ¡Sí! ¿A los hombres no nos apesten las patas? ¡Sí! A mí me gusta porque chata en la balcón al marido. Y el marido voltea cuando me han olido las patas. Era el peso cotija que te compré en México. Imagínate a la vecina. Oye, voy a ver el cantito. ¿Y tú crees que el marido de la vecina es mujer y él con la fe se lo destaca? ¡Sí, es bien correcto! No es cierto. Pero a ver, ponen las mujeres. Van a seguir gritando ustedes, mujeres. ¿Cuántas veces son las mujeres? Las mujeres son fodonnas. ¡No! ¡Metiches! ¡No! ¡Chismosas! ¡No! ¡No son metiches! ¡No! ¡No son metiches! ¡No! Entonces, ¿pa' qué se meten? ¡No! ¡No! ¡No es cierto, señor Pueblo! Las mujeres son el ser más maravilloso que hizo Dios sobre la tierra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuéntame un aplauso para todas las bellas damas! ¡Esta noche no te quiero! ¡No! 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 De verdad, de verdad, es un placer estar aquí con nosotros. Si hubieran visto lo que me costó venir a Canadá, compadre, el checo me mandó por barco, imagínate. Y luego me equivoqué, me fui a la Patagonia, vieron la cabezonia, no hay deberes, no hay que hacer deberes, pero y luego llegué ahí con las guayas, con los de las guayas. Ahí me tocó una guayas, compadre, compadre, me dijo, ¿sabes cómo se recibe? Y el checo me dijo, Juan, me dijo, no, yo no soy Juan, soy cantín, bro. Ahorita van a ver cómo me trató la búdica vieja esta. ¿Siguiente? ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Acá soy tú, ¿verdad? ¡Bienvenido! ¿Bienvenido? Pues si ¿bienvenido? ¿Por qué no me dieron de comer a mí? ¡Al momento de ir para y así no me atendió y oiga! No, 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 señor, estoy diciendo bienvenido a Canadá. Bienvenido, ay, pues primero tenme un beso y... No, pues, a ver, su operativo. ¿Cuál operativo? Está bien, yo me estoy apreciando, decente, pero no es ningún operativo. No, señor, ¿cuál es su nombre? No tengo nombre. ¿Cómo no vas a tener nombre? Le estoy diciendo nombre con N. Si no tengo nombre, ¿cómo voy a tener un N en esta suerte? ¿Qué pasó? No, señor, ¿cómo le pusieron cuando lo bautizaron? Ay, pues si me pusieron de cabeza. No, pero pues, el padrecito se confundió que se le dio cachetón. No, señor, ¿cómo se llama usted? Ah, de aquí hubiera empezado, lloro de caramba. My name is Cam... Fuerte, por favor. My name is Cam... ¡Fuerte! ¡Cantinfrase! ¡Más fuerte! ¡Cantinfrase! A ver, grite. ¡Oh! ¡Vivo México! ¡A ver, grite. ¡A ver, grite. A ver, ya, señor, por favor. A qué, a qué se dedica. Como lo que me bendigo, yo soy bombeo. ¿De verdad? ¿Apagan fuimos? No hago bombas con los chiles. No, 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 no. ¡Oh, preciso! Es interesante. Usted ha tenido una familia súper estudiosa. No, ilustre, ilustre zapatos, pues cierro, por favor. Señorita, usted nada más está mintiendo, ¿verdad? No, señorita, la más famosa fue mi abuelita. ¡Guau! A mi abuelita le levantaron un monumento. ¡Guau! Eso quiere decir que su abuelita era una persona súper famosa. No, se le cayó encima y un baño se le cayó. Sí, se le cayó más de tres veces. Ya, señor, no se vamos a continuar. Vamos con los papeles importantes. ¿Visa? ¿Visa? La visa. Su visa, su visa. La visa, una calama, sí. ¿Cómo no? La que me dio la otra abuelita y mi hijo. El pasaporte. ¿Y el pasaporte? ¿Su ID? Mi aire, pues como que hay griego. Aélica, aélica. En la maleta. ¿Su cartilla? En la maleta. ¿Y la maleta? La tiene Lola. ¿Y dónde está Lola? No, dijo, los ladrones se me había quitado. Me había quitado la mamá, me había tomado esa cara. Pobrecito, ¿y eso qué hizo? Pues oiga, sí, imagínense que yo con la batería, se me quedó viendo, me quedó viendo, pero yo creo que dije, ¿qué traes? Tengo un compadre de Inésa, de Inésa casita que está de aquel lado. Me dijo, compadre, si tú quieres verte bien macho, hazle así, compadre, pie al frente. ¿Mano al frente? Mano al frente. ¿Mano al frente? Cuello al frente. Cuello al frente. Cuello al frente. Y le dices, qué, 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 qué. Ahí sí, te dije, pues me quedé viendo, yo me quedé viendo con ojos de güey que son los que me salieron. Pues se salió muy bien. No hubiera visto, la verdad, no es por nada. Pero así como me vean a usted, le puse una tranquila. De veras. Lo primero que hice, querido pueblo, fue agarrar así como que le hice y darle de repente un quijalazo en su puño. Lo primero. ¿Vamos a volar? ¿Vamos a volar? Hasta ahí. ¿Luego? ¿Luego? Que le pongo un quijalazo en su rodilla y... ¿Qué? 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 Acáchate su pistola. Ahí sí ya me dijo, ya hay nueve, ¿verdad? Nueve, ya. Ya, mire, para empezar acá en nuestro país no queremos gente tan agresiva, así que nosotros vamos a continuar. ¿Cuáles son los papeles importantes? Papeles importantes. Ajá. ¿Traes sus papeles importantes? Ají, hijo. Ajá, aquí traes los papeles importantes. Hay que tener embarazos. Bueno, señor, eso no es un papel importante. ¿Cómo no va a ser importante, chula? Nada más si te atarde en un apuro y a ver si no es importante. Gracias a todos. Les mando a dar un aplauso para la policía. De verdad, querido pueblo, yo quiero decirles una cosa muy importante. Bueno, fíjense que estar aquí con todos ustedes, gente bonita que vino a buscar buenas oportunidades y que es, porque se alejan de la gente y de nuestras tierras con el afán de progresar y de ser cada día mejor y de poner el corazón en el trabajo. Y eso, eso no se paga con nada. Yo quiero decirles, querido pueblo, que para mí, ustedes tienen mi admiración y mis respetos. De verdad, un hermano mío que ya tendrá ahorita como unos 45 años, ya tendrá como 20 años acá en Canadá. Y estaba yo emocionado porque dije, pues ojalá llegar a entrar al show y me diera la sorpresa de que os iba a estar por ahí sentado. Yo sé que él, pues no vino. Si me dijeran que me lo hubiera dicho, me hubiera estado la mano. Pero no vino. Pero de verdad, de verdad, quiero decirles que de parte de todos los que estamos de aquel lado, de todos los que estamos de aquel lado del río, de aquel lado de México, les mandamos un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Dipamentos! ¡Dipamentos! ¡Ven! ¡Que me faltó un sombrero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Noma me ha decidido! ¡Ven! 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 Bueno, no quiero decir, no es una palabra mal hablada, decir cabrón ahí en Veracruz es como decir amigo, cuando querés alguien así mucho, como yo quiero a Jorge, le decimos, ¿qué pasó amigo? ¿Qué pasó cabrón? Pero ya si lo querés mucho, mucho, le decimos otros tamaños, ¿entendés? Así somos nosotros allá, allá hacemos otra cultura, allá vemos un programa cultural muy bonito que se llama Pentaneando, nada más que ya le cambiamos el nombre, le pusimos los dálmatas porque son cuatro perras bien manchadas, ahí sale la guitarra de Chamboy, le dice Chamboy Morales, ¿entendés a su puta madre? Dice Chamboy, dice Chamboy de los artistas